Las actrices más exitosas de Hollywood, les cuento que forman parte del nuevo calendario Pirelli. Estamos viendo imágenes del backstage que el reconocido fotógrafo Peter Lindsberg publicó justamente para que vean el backstage que ilustra este almanaque tan pero tan esperado. De él forman parte de Penélope Cruz, Kate Winslet, Nicole Kidman y hasta Uma Thurman. Las hermosísimas mujeres que reivindican el poder femenino en la sociedad actual. Vamos a contar que Penélope Cruz ya había debutado como modelo de este popular calendario en 2007 y de esta manera regresa para esta participación de mujeres muy sensuales, todas vestidas de negro, en blanco y negro, con poses muy pero muy naturales.